Bien, gracias amados, Yerlian y amables televidentes. Esperando que, como dije al inicio, sean atendidas las personas que lamentablemente hayan tenido situaciones producto del paso de la tormenta. Y eso es lo que hemos visto de las nuevas autoridades al enfrentar la situación y que hoy el presidente estará visitando o sobrevolando el territorio nacional. Para así constatar los daños ya reportados, porque creo que hay un informe enviado a la prensa y que es lo que en la noche de ayer estuvieron trabajando e informando al presidente. Eso es bueno. Y esperamos con ello que se tomen medidas de una vez y por todas, que manden el mensaje con claridad. Y en esto deben estar involucrados no solamente el Estado, el gobierno, sino los alcaldes, no importa de qué partido sean, porque ya son gobiernos locales que son los que responden a las necesidades más perentorias. Y sobre todo para que puedan tener el control de que no regresen a los lugares vulnerables y se les pueda buscar una vía, incluyendo que en esos barrios muchas veces hay oportunidad de alquilar a estas personas y que los ayuntamientos pueden bien asumir el alquiler de una, dos, tres, cuatro, cinco casitas, fuera del río, pero no permitir que se vuelvan a construir. Y yo entiendo que los ayuntamientos pueden hacer eso, rentar, pagarle la renta por un tiempo a esas personas. Y ojalá que se pueda inteligir un plan de construcción, no para repartir, como ha pasado aquí, a interesados políticos, que vuelvo y repito, en días pasados paso por allá y vi que la cantidad de vehículos que hay en el parqueo, no me lucen a mí, que eran personas necesitadas. Y estaban viviendo en algún lugar, aunque no fueran propietarios. Pero no tenían la necesidad que tienen esa gente que hoy están fuera de sus casitas y que fue por lo cual se construyeron esos edificios. Pero la historia es la misma, la repetimos, la repetimos y eso es lo que procuramos, que ya no se vuelva a repetir. Y esperamos que las nuevas autoridades tomen cartas sobre el asunto. En otro orden, ya en Estados Unidos, la semana pasada o en el fin de semana se pudo ver la Convención Demócrata. Hoy es el inicio de la Convención Republicana y el primer tema es interesante porque el primer tema, por vía virtual, es esta convención. No va a ser en un recinto, sino que hoy se van a exponer todos los dirigentes altos de los republicanos. Y hablarán de la tierra y promesa. Tierra que desde su inicio prometía y mañana continúan y es quizás lo que le ha dado valor o lo que le dio la oportunidad a Trump de ser presidente. Porque estas convenciones tienen un carácter de evaluación porcentual que le aprovecha a cada partido para las elecciones próximas. Que es totalmente distinta a la que tenemos aquí, que son convenciones internas de los partidos. Se producen las normativas que va a regir y los planes que van a tener y lo proyectan a futuro. Y donde se determinan quién será el candidato a la presidencia y a otras. Y cómo se van a elegir los demás. Hacen sus reservas, sus arreglos. Aquí ustedes conocemos bastante bien. Pero hay en el ámbito de la geopolítica, de la geografía caribeña y americana. Aspectos que pueden afectar a economías como las nuestras y a países como el nuestro. De haber cambios en Estados Unidos con la política de expansión y la liberación de esas libertades que han querido asumir en favor de grupos. Está también la planificación de aquello que se llamó fusión de la isla. Me refiero a República Dominicana. Y esa cuestión con una lucha que hoy existe en el mundo de dos potencias como es China y Estados Unidos. La verdad que nosotros debemos de estar muy pendientes a lo que suceda en la convención. Ya sucedió en la convención demócrata que sabemos que tiene la corriente de socios aquí en el Caribe y en Haití. Con proyectos muy definidos que fueron los que propiciaron que el gobierno pasado de la República Dominicana cayera en la trampa de promover vía decreto una planificación de regularización. Que más que regular lo que hicieron fue aperturar o promover desde Haití que vinieran, que aquí se vivía mejor. Y ustedes podían verlo en el portal del Palacio Nacional como política de integridad, de integración. Y se quiso transformar los símbolos patrios para ir deteriorando la conservación de los mismos en la conciencia ciudadana. Y como valor de sentirse ser dominicano y llevar la bandera a lo alto. Aquí se fue trabajando psíquicamente, psicológicamente al ciudadano para desvirtuar la protección y la conservación del Estado Dominicano. Y poder producir la entrada de estas teorías de fusión que en una isla no pueden haber dos países y eso es falso. Quien ha reducido ese impacto y le cambió la vida a los proponentes que Trump asumiera el poder en Estados Unidos que habla del territorio y la conservación del patrimonio norteamericano. Pero a la vez suspendió la ayuda que le daban a las ONG para promover desde aquí, desde territorio hacia Haití o de Haití hacia acá. De una forma burda, como traición a la patria, que en el colofón ayer escuchaba un planteamiento del doctor Marino Vinicio Castillo respecto al nuevo código penal. Que trae consigo la traición a la patria, muy bien definida. Para aquellos que trabajan en ONGs que reciben dólares o euros promoviendo la destrucción del Estado Nacional. Y esto que le estoy diciendo es porque debemos de estar pendientes como dominicanos a la conservación de nuestro territorio y a no cometer la falta de no ver más allá y de proteger nuestros símbolos patrios y de darle verdaderamente vida a la República Dominicana como dominicanos. Estaremos pendientes y esto es un asunto que debe cada dominicano de tenerlo al presente porque se están tejiendo políticas que a sectores le conviene pero al país le producirá dolor y sufrimiento. Quería advertirle eso. Bien, como no. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía nos queda más contenido de mañana.